Un contenedor es una caja que sirve para contener algo. Hay todos los tipos de contenedores que usted necesite. Usted en su moral debe tener uno. Si uno se mete y mira, sí o no, el tarrito del agua es un contenedor. Entonces hay muchos tipos de contenedores. Este es un tipo. Digamos que el de mayor volumen por lo que uno conoce. Este es el patio donde bodegamos los contenedores, donde los almacenamos. Esos, por ejemplo, los que están a mi espalda son contenedores de 40 pies, high cube, que significa que son más altos de los normales. Los contenedores vienen o de 2,40 aproximadamente de altura o de 2,80 más o menos de altura. ¿Cómo compro yo un contenedor? Cuando una naviera, por ejemplo, lo dio de baja. La política de una empresa naviera es, los contenedores de nosotros van a durar 10 o 12 o 15 años. A los 10, 12 o 15 años ellos lo dan de baja y lo venden. Si el contenedor está muy feo, muy oxidadito o se apurrió o se cayó o alguna cosa, también lo dan de baja. Nosotros compramos ese tipo de contenedores que ya no son aptos ni están avalados. Los cortamos y ¿qué hacemos con ellos? Los transformamos en lo que la gente los necesite. Nosotros hoy podemos tener 20 usos diferentes, por ejemplo, que le hayamos dado a contenedores. Alguien necesita en una obra guardar cemento, entonces es un contenedor que lo vamos a facilitar a la obra como esté. Un ingeniero necesita la oficina para él, entonces él nos dice, yo quiero que tenga una ventana, una puerta, un baño, entonces la oficina para él, eso también. Si tú la quieres de dos pisos o de tres pisos o de cuatro pisos, la puedes hacer. Lo que más me ha gustado es un proyecto que terminamos hace poquito de restaurantes en contenedores. En el proyecto intervinimos 17 contenedores de los grandes, de los de 40 high cubes. La construcción es atípica, un diseñador, arquitecto de esos medio locos que quería que los contenedores quedaran todos ubicados no simétricamente, sino que uno volara para un lado, que el otro volara para el otro, que las columnas para soportar uno no quedaran verticales, sino que quedaran diagonales, entonces es un proyecto que a mí me gustó mucho, lo disfruté demasiado. Un contenedor como viene normalmente, como nosotros lo compramos, puede tener una temperatura interior, a las 12 del día, con un sol pleno de 50 grados centígrados. Estamos hablando de la lámina, sí o no, como está todo metálico. Yo le voy a tomar por ejemplo la temperatura al contenedor que no tiene ningún tipo de aislamiento, él me va a dar la temperatura en el punto que yo señalme. Estamos hablando en centígrados y en este momento estamos en 62 grados. Este por ejemplo es un contenedor melamínico. Este material blanco que se ve ahí es una fórmica, es un madecor, sí o no forrado, pero entre el madecor y la lámina, por ejemplo, del contenedor hay un aislamiento térmico de 30 milímetros. Entonces todo el contenedor, en los lados, en las puertas, en el fondo y en el techo, en el cielo, es un contenedor que está aislado. Entonces la temperatura baja, puede bajar 20, 25 grados, centígrados, que un contenedor normal cuando es simplemente la misma. 34, entre 34 y 35, el lateral. Vamos a mirar en el cielo, que también tiene aislamiento, ¿sí o no? 36. Usted tiene un lote en el Peñol y es alquilado, pero usted quiere tener su casa donde ir al lote, ¿sí o no? Entonces yo le puedo hacer su casa en uno, dos o los contenedores que quiera, llevarlos, ubicarlos. Usted está un año en su lote y después, hermano, es que yo me quiero ir para allá no grande. Entonces vos coges tus contenedores, los montas en un camión, tenés tu misma casa, toda la casa exactamente igual y la ubicas allá. La competencia yo pienso que entre metal y concreto, entre contenedores y construcción tradicional, en concreto, bloque, adobe y todo eso, no es tan grande. Es como la versatilidad de lo que la gente ofrece. Gracias por ver el video.